Estamos iniciando ya ayer con corte en verde, hoy o por obvias razones, el clima llovió, la gente no salió a cortar, estamos esperando ahorita las decisiones del subcomité de cosecha para ver si iniciamos ya pasado mañana con quemas y estar empezando de manera oficial hasta ahorita, el sábado 25 con nuestra zafra 23.